Clases de matemáticas con el tomate japonés, al que todo le da TLEZ. Con Prayali, el más grande maestro de matemáticas, el tomate japonés, al que todo le da TLEZ. Empezaremos con una operación sencilla, una honorable suma. Honorable hijo de la estupidez, les pondra, ¿cuánto es 2 más 1? Mmm, déjeme ver, 3, 7, 1, 2, ya sé, 4, 4. ¡No, tonto! ¡DATLEZ! Un profesor comprensivo que te preparará para los más grandes retos matemáticos. Nunca volverás a sentir que no sabes la respuesta. Ahora vamos con una honorable Lesta. Honorable hijo de la estupidez, diga. ¿Cuánto es 6 menos 2? 1, 2, 3, 7, 1, 5, ya sé, 4, 4, 4, 4. ¡No, estudiante tonto! ¡DATLEZ! Autor de grandes libros como El Tomate que Calculaba, ahora puedes tener el tomate japonés en tu casa, aumentando progresivamente las operaciones sencillas a operaciones más complicadas, para que el estudiante tenga avances efectivos. Sigamos con una honorable operación un poco más difícil. Honorable hijo de la estupidez, diga, ¿cuánto da esta operación? Eso está muy difícil, no sé, no sé, no puedo hacerlo. ¿Qué hago? No sé, es imposible. Ya sé, 4, 4. ¡No, estudiante ignorante! ¡DATLEZ! Clases de matemáticas con el tomate japonés, al que todo le da, TLEZ. Compra ya tu DVD en estuche de lujo por solo TLEZ PESOS. Y eso no es todo. Las tres primeras llamadas recibirán gratuitamente la tercera edición del tomate que calculaba. ¡Llama ya! ¡Esto no es! ¡Gracias!